Buenísimo, mucha comodidad. No te bajas del auto, no tenés contacto con nadie. Buenísimo, rapidísimo encima. ¿Te hisopás por una cuestión de prevención? ¿Porque sentías síntomas? ¿Porque tuviste con algún contacto estrecho? No, prevención. Además me siento un poco gestionada y por prevención. ¿Cómo te estás cuidando? Barbijos, alcohol todo el tiempo y bueno, distanciamiento, lo más importante. Hay que seguir cuidándose, no hay que relajarse. ¿Aprovechando este servicio? Sí, sí, la verdad que es muy bueno, viene bien, así que por prevención hay que hisoparse. ¿Y en tu caso lo hiciste por una cuestión de prevención? ¿Porque fuiste contacto? No, no, solo prevención, los dos por prevención. Ahora a esperar el resultado. A esperar el resultado con ansias. Espectacular, que no tengas que hacer cola, parada ni nada. Y muy rápido también. Casualmente le iba a preguntar si tuvo que esperar mucho tiempo. Nada, ni cinco minutos, nada. Mi hija tiene síntomas, tiene tos, tiene un poco de mocos y todo eso. Así que para prevenir, hacemos eso. ¿Se siguen cuidando? Todo el tiempo, todo el tiempo. Porque esto sigue. ¿Cómo es el cuidado que tienen? Con el barbijo, mucho alcohol en gel y poco contacto con la gente. Solamente con burbujas, nada más. ¿Se hisoparon todos? ¿Son un montón? No, dos nomás nos hisopamos. ¿Y por qué se hisoparon? Prevención nomás. ¿Cómo se están cuidando? Con aislamiento, nos quedamos en casa y salimos cuando tiene que salir. ¿Se sale poco? Sí. Aprovechando este servicio, la posibilidad de venir motorizado. Sí, la verdad que sí, mucho más fácil y te ahorra mucho el viaje de ir hasta el centro, todo. Y a veces, una vez que a un mes, medio y medio, me hago un hisopado para llevar un control por las dudas. Siempre es preferible estar seguro si está uno bien o no. En tu caso, ¿qué cuidados tomas por la pandemia? Doble barbijo, siempre con un alcohol encima, desinfectar todas las cosas cuando uno las trae del supermercado, la lavandina al entrar, todas las precauciones que se puedan tener siempre. Donde hay mucha gente, evitar ir. Donde hay mucha gente, evitar ir.